Bonus 2 tiene que ver con Avicii, que acaba de fallecer, lo prometimos, Mundial 2014, ceremonia de clausura, mirá lo que se juntaron para dar un yeito, tema que él mezcló especialmente y estaban Wyclef Jean de Haití, Alessandre Pires de Brasil y el gigantesco Carlos Santana en la ceremonia de clausura, todo mezclado por Avicii. Mirá, ahí está Carlos, no le habilitaban la guitarra, entramos, pecado. Carlos, dice él, como si fuera su amigo, ese es Santana, eh. Un animado. Pero todavía no le abrían el micrófono a la guitarra. Bueno. Solamente pido... Próximo. Solamente pido el estribillo de Noches Mágicas, quiero escuchar Noches Mágicas. Bueno, anticipo. Sí. Milun... Milun...